Pero este tonto, tonto corazón te sigue queriendo ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? ¿Cuántas veces lo he intentado olvidarte para siempre? Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo El Páramo es un ecosistema que es un buen productor de agua o fábrica de agua Porque la misma vegetación está adaptada a captar la humedad del ambiente El suelo resecciona y almacena esta humedad o esta agua El Páramo es responsable por un buen porcentaje de agua Que flota hacia las luchas peruvianas y desiertas que bordan el océano Pacífico Sin embargo, el ecosistema está ahora bajo peligro ambiental De los cambios climáticos y los cambios de uso de tierra El Ministerio del Ambiente ha incluido el ecosistema Páramo Dentro de su lista de ecosistemas frágiles para el Perú Los Páramos son importantes porque son una fuente de agua Eso permite que, por ejemplo, puedan haber disponibilidades de agua Para los agricultores en diversas partes de la cuenca No solamente en la parte baja, sino también en la parte media de una cuenca Muchos agricultores, en particular, 10,000 de ellos en el San Lorenzo Valley Dependiendo en Páramo de agua para levantar sus plantas Desde que nací, desde que nací, desde que nací, desde que nací de 3 a 10 años Vengo trabajando en agricultura Y la agricultura es la que más me gusta a mí To secure a future water supply Downstream farmers now willingly pay into a fund To help their upstream counterparts to conserve the Páramo Me llamo Flavio Ruiz Cruz Soy natural de aquí del Cacerío de Totora La principal función que hacemos aquí es de seguir conservando lo que es el Páramo In northern Peru, close to the border of Ecuador The highlands of the Andes are populated with farmers Who still work the land the way their ancestors did thousands of years ago It's an ancient land with an ancient culture that mixes many beliefs From shaman rituals in high mountain lakes To pilgrims traveling hundreds of kilometers And many days to pay homage to holy images Paul Binyas is an ecosystem specialist Who works with the upland farmers on conservation of the Páramo And on the startup of a water benefit sharing program Between upstream and downstream communities El Páramo es sinónimo de vida y de agua It's a wild, beautiful place It can be sunny one minute And pouring down rain the next Because of these extreme conditions Scientists think the Páramo may well be an evolutionary hot spot And among the fastest evolving regions on the earth La vegetación en el Páramo está bastante bien adaptada a las condiciones adversas que presenta Las plantas han creado mecanismos para poder soportar temperaturas muy altas en algunas horas del día Y en pocas horas estar en temperaturas muy bajas Y también soportar radiaciones muy altas del sol en algunas horas del día cuando está despejado With the help of local community members Poole and his science team monitor the health of the Páramo on a monthly basis They collect rainfall, humidity, radiation and wind velocity and direction data Hydrological monitoring also lets them see how much water the Páramo stores And how it buffers between rainfall and water released downstream Water from the Totorá Páramo and surrounding cloud forests travels down the basin Forming the Kiros River Over halfway down, a canal then transports the water from the river into the next valley From there, it's fed into the San Lorenzo Reservoir That supplies farmers with water all year round Fifty years ago, the San Lorenzo Valley was virtually a desert Until the government built the canal and the reservoir to store highland water The valley blossomed and today supports over 10,000 farmers Before that we didn't build the reservoir, we couldn't plant it like now We had the reservoir and then we had water to plant two campaigns a year And we paid for all the money Mr Sigfrado Rees is a typical small-scale farmer who raises food for his family and sells what is left When a farmer puts in an order for water, a farmer if it can move in un operador de agua, deslizó la puerta de la lluvia y deslizó la cantidad de agua que solicitó. El agricultor se envió una billa. M. Rees y sus vecinos están totalmente conscientes de que agua de la reserva de la highlanda es la clave para su vida. Para que haya venido de agua. Para formalizar esta preocupación, los agricultores y la asociación locales establecieron un financiero que los agricultores pagaron cada mes cuando pagaron su billa de agua. Un 1% levy de las tasas totales de agua se añadieron a la billa y se pagaron directamente en una cuenta marcada para la conservación de Paramo. El agricultor se organizó en base a la provisión de un servicio ecosistémico, que en este caso es el recurso hídrico. Pero, ¿cómo exactamente esta compartida de los ingresos de los ingresos de los agricultores ayudará a los agricultores, a los agricultores? Flavio es un agricultor típico agricultor de subsistencia. Lo que se crea es lo que se pone en la mesa de la familia. Es una vida difícil, con la seguridad de la comida constantemente desafortunada. Una de las principales alternativas que hemos identificado para el uso de los fondos y cómo beneficiar a las poblaciones locales en la zona andina y la zona productora de agua es la instalación de riego tecnificado. Presente, los agricultores se han convertido a las plantas de paramo. Presente, los agricultores se han convertido a las plantas de paramo en la zona de paramo. Los agricultores se han convertido a las plantas de paramo en la zona de paramo. Es un tiempo-consumido y ineficienty modo de irrigación de las plantas. Como una solución posible, Poole y su equipo han llegado a un sistema de irrigación piloto con una cisterna construida para almacenar el agua, como un mini-reservoir. Cuando se llenó, las pipas de agua alimentan el agua a los sprinklers en los árboles. Los agricultores se han convertido a las plantas de paramo en la zona de paramo en la zona de paramo. ¿Qué les permite a ellos realizar una agricultura durante todo el año? Por ejemplo, estamos viendo cultivos de papa. ¿Qué les sirve a ellos para su sustento? Y en la posterioridad poder comercializar y poder tener mejores ingresos. Con los sistemas de paramo en la zona 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 de paramo. La cisterna-tank system, plus otros highland conservation projects, hacen una situación de win-win para todos. Pero no solo. Los agreses de la ciudad de paramo en la zona de paramo en la zona de paramo. Los agreses de la zona de paramo en la zona de paramo. No todos los agreses de San Lorenzo, como los agreses de la zona de paramo, han todavía no de signo a esta financiación. Pero el idea es muy revolucionario. Pero la idea es revolucionario. Imagina, las personas que no están haciendo un problema, llegando a sus vecinos en la zona de paramo en la zona de paramo en la zona de paramo en la zona de paramo. Yo soy consciente que es poco. Si fuera pongamos rentable más, nosotros deberíamos pagar mucho más. ¿Por qué? Porque tenemos más entradas y va a haber también más agua en el reservorio para poder sembrar y mantener nuestra agricultura. Yo creo que hay un futuro para los servicios ecosistémicos en el Perú. Creo que un plazo de tiempo muy corto va a ser posible que los peruanos podamos reconocer la importancia que ellos tienen. Para nosotros lo que hemos entendido ya con la conservación del paramo es que beneficia a mucha gente aquí en la región. Nuestras futuras generaciones viven quizás mejor que nosotros. Nuestras futuras generaciones viven clientes mismos. Incluso el peru Gracias por ver el video.